Ya, aquí estamos nuevamente, vamos a jugar otro episodio más, el tercero, que sería, aquí está nuestra grabación, continuar partida, y habíamos quedado, puta, a ver, no me acuerdo, habíamos quedado en que teníamos que ir a matar a la vieja, parece, a ver, ahora vamos a echarlo. ¿Qué pasó si quedó pegado? Fusión del núcleo, ah, teníamos que ir a, ¿cómo se llama?, a desactivar el núcleo, para que nos explote la hueá, perfecto, vamos a hacer la cortita entonces. Ya, detén la fusión del núcleo, ¿verdad?, que me habían informado que, bueno, habíamos quedado en que la mina estaba pitida y que estaba abriendo, hueá, un portal con los demonios, para que nos vinieran a hacer cagar la base, hueá, porque la hueá supuestamente pensó que los demonios son los mejores del universo, hueá, y que, la hueá me refiero a la tal Bolivia, y esta comandada de hueá dejó la cagada un poco más adelante que en el núcleo central de la Unión Europea Space Corporation, que si no lo detenemos, la hueá explota, así que ahora vamos a detener la fusión del núcleo. Ya, pues ahora empezamos a ver otro tipo de ambiente, como, bueno, mensaje de buen trote. Tras ejecutar más diagnósticos en el traje de pretor activo, parece que puedo hacer que tu arsenal mejore más rápido si mido tu efectividad en combate. He añadido un rastreador al monitor de tu casco. Clasificación de combate, entren en combate. No te permitirá acceder a la sala de turbinas, a menos que el nivel de amenaza demoníaca de la fundición baje. No se pueden desactivar nuestros sistemas de seguridad. Bueno, aquí no me habían dicho clasificación de combate, entren en combate ahora te dará puntos de mejora de armas. Encuentra y mata tantos demonios como puedas durante una misión para maximizar tu clasificación de combate. Vamos. Vamos. Vamos a tratar de encontrarse que eres y todo ese tipo de hueás, como siempre. Estamos partiendo acá. Y aquí a la vuelta tenemos una... Una tarjeta de datos. Hay unos huevos. ¿Vamos a tener que rematerle el token? No, es pobo. Vamos. Ya, es igual la hueva. Ya me cacho. Me da miedo que me aparezca un buen atrás. Voy a llegar a esta hueva. Esto qué? Tengo que ir por este lado. Tengo que ir por este lado. ¿Vamos a ir por ese lado? Mira, esos huevos están pillando estrellas. Solo nueva. Sola nueva. A ver, al fusil de asalto le vamos a colocar la ráfaga de misiles, a ver esta, o la mira táctica, ya, la mira táctica no yo creo que los micro misiles son cuijones, ya perfecto ahora el fusil de asalto si lo mantengo apretado, ya, carga 6 misiles, cuando disparo se le quedan pegados los enemigos y le explota, vamos a investigar acá vamos a investigar esto, esto está por aquí entonces no me voy a caer abajo que hay, bueno parece que hay una de esas huevas para rebotar y aquí abajo hay un secreto, bueno ups investigamos acá armadura estamos completitos me voy a lavar, bueno, no me quiero caer en la lava probémoslo con este ya, yo cacho que vamos para allá, bueno volvamos al camino que estamos siguiéndonos al normal vamos a ver 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 una mejora ya pues estas son las mejoras que me dejan como el traje, la salud, o sea la armadura la salud y las balas en mi caso quiero estar ultra duro pues esto es bueno no muchas yo quiero mucha salud ya perfecto 150 salud máxima la próxima va a ser armadura porque pelear sabemos así que podemos ahorrar un poco de bala está cerrado cierra el ojo, no va a pasar nada vamos para acá, a ver dónde era quiero volver arriba a ver si el guanqui está hablando allá solo, por eso sale como un texto abajo lo que va de área vamos para acá acá estamos nosotros voy a darle un poco más de volumen al sonido ambiental de la hoja ajuste sonido hasta el máximo ya, vamos, vamos estamos bien ya no se nos quedan atrás creo que revisamos lo que más podíamos así vamos para acá vamos a ver Un varo más fujado Ya, entonces aquí tenemos que meter la mano de un loco, como la nuestra no corresponde Vamos a tener que buscar el hueón Que me imagino aquí el guantalla Aquí tenemos que meter Ficha de espirituoro obtenida, algo para el traje, a ver, coloquemosle esa cuarta y el traje, veamos por acá, esta dirección, tenemos cuántas, 2, resistencia ambiental, sistema de equipo, vamos a poner este, el escáner de la zona, sentido secreto de la brújula, emitirá una pulsación cuando esté cerca de zona secreta, ya si, demolesto, tenemos una mejora de arma también, tenemos uno, a ver, acá le vamos a poner o no, micromisiles, eficiencia de munición, reduce el coste de munición de los micromisiles, ya eso, perfecto, estamos sin nada, lo otro que nos quedaba acá arriba, era una formación de los entornos, que estamos hablando de la fundición, enhorabuena, por coño que estás jugando condenación, nuevo postulante, si estás leyendo ese mensaje, es que ha sido encendido al equipo de recursos, ha encendido al recurso de recursos de la fundición, ya, pico, pasión de datos, ya aquí, cosas nuevas, los drones, ya toda la nueva, armas, ya los micromisiles y los tutoriales de siempre, que son, ya clasificación de combate, a ver, está bueno, no entendía, entrar en combate ahora te dará puntos de mejora de armas, encuentra y mata a tantos demonios como puedas durante una misión, para maximizar tu clasificación de combate, puedes seguir el progreso de tu clasificación de combate, en la parte superior de la derecha del visor de tu casco, ya, 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 ya está la hueá, ya sigamos, bueno, aquí sacamos esta hueá de acá, para acá no es, teníamos que subir, teníamos que trepar, trepemos, para allá se leo, para allá se leo, Y ahí está el weón, ya ahí tenemos su brazo y ahora vamos a ir a aplicarlo a la puerta para que se abra, u otra wea, vamos a cambiar a fusil de salto, ya con dos misiles de fusil ya salto los mp cagantes, los malos a ti ya porque hay que quedar la zorra mano, hay que prepararse para la mocha al toque no me va a dar nada de weón, ya concentración ya está y ya está y ya está y ya está mat Really? Amedaza demoníaca reducida en un 25%. Yo listo. Reducimos esta amenaza demoníaca. Vamos avanzando. ¿Qué nos falta por acá? ¿Algún secreto por aquí cerca? Nada, no sé si está nada. ¿Qué nos falta por acá? ¿Qué nos falta por acá? Ah, pero ese es el naranjo, pues ya lo comí. Entonces, ¿para dónde quiero? Para allá. Está todo como obtenido en esta zona. Ya, vamos. Nos devolvemos al principio y aquí ya veremos los niveles de seguridad. Bueno, tenemos que destruir los nidos sangrientos. Uno de cuatro. Esto es por dónde vengo. No hay nada de sector, ¿no? Aquí vemos pasteo. Ya fuimos a activar la zona de seguridad o algo así. Entonces, aquí ya debe empezar la mocha. La guante nos dice la... Ah, bueno. Ya. Lo quito de que es la carga acá. Conchito, madre, no nos hace un hueón. Ya hay amarilla, perfecto. Ups, Cristo no. Cierto, madre, madre. Cierto, madre. Cierto. Cierto. Aquí está un Barrow of Hell. Perfecto. No me costó mucho. Qué me había ganado. Parar, weón. aquí me saco wey esto con el escudo eso wey no es que me cuesta wey todavía no es cacho como evitar el escudo eso wey ya quiero la armadura que está acá arriba wey a ver como la agarro por acá perfecto fuego más por acá nada chucha queme queme mira con una fuga ya tenemos la llave amarilla algún secretito que investigar pero de donde venimos nosotros de acá o no de acá ahí arriba está la armadura mira ahí hay un monito a ver vamos a cachar pongan a la izquierda por acá debería estar a la derecha a la derecha no voy a esquentar la lava aquí se puede bajar pero bueno mira ahí está mira ahí está modelos de ingeniero poseído ahí les voy a mostrar ahí les voy a mostrar wey como son como también por acá vamos como se ven después los monos wey esos esos monitos esos muñequitos sirven para poder ver a los a los personajes en full hd wey ahí se los voy a mostrar ahí se los voy a mostrar la llave amarilla además sirve para acá y y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tenemos? Ya, pues aquí acabamos de encontrar una... Acá sí, vale. Acabamos de encontrar una info del profesor Hayden, y aquí seguimos avanzando. Ahora la voy a desllenar de baron hotel por todos lados, po, guay, linda cabana. Sale, weón. Tenemos el rifle de plasma, ¿cierto? A ver. Fusil de asalto. Fusil de plasma, sí, sí lo tenemos. Pero todavía no lo quiero cubrir. Quiero seguir con la escopera. Ahí. A Shotgun. Algún secreto por acá? Ya, aquí hay un secreto. Aquí hay un monito. Ahí está. Ya lo había descubierto en su momento. Se me ha aparecido en el nombre. Ah, no, ahí está. O modelo de fusil del arma. Tío, prototipo. Modelo de fusil. Ah, ya. Te muestran el arma. Está bien, a cachar. Lo que pasa es que con esos monos, como les decía, sirve para poder ver la arma, el chat de ahí, los personajes y tal. A cacharguien. Uno de esos globos, guay. Ya, pues aquí como estamos allá. A ver, se puede pasar acá. La puerta, por donde sale. La puerta, por donde sale. La puerta. La puerta. La puerta. ya va que vea la nueva y bueno, por complicar si me va a dar no no va a estar el huevo ¡Suscríbete! 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 ¿Me quitó caleta de armadura? ¿Qué tenemos por acá? Acá arriba hay una mejora de armadura Ahí arriba el nomás. ¿Dónde será? ¿Será esta? No, 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 no. Tenemos el automata listo, a ver. ¿Por dónde llegaremos ahí a agarrar esa armadura? Vamos a tener que investigar bien esa armadura. No, definitivamente por este lado no hay agua. A ver, veamos bien. Si quiero hacer madura, puse una mejora a la web. A ver, aquí está vuelta al final más sabriosa. Para este lado. No, no, no. No, 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 no. Ya tengo moración. Claro, aquí, aquí hay una subida. Aquí. Ahí está. Bueno. Tenemos cuatro destacuas que son palabras y una para... A ver, si lo podemos poner algo, nada. Nada todavía. Encontramos los entornos de fundición. Mucha agua eficaz. Y de armas... Ya tenemos cuatro. Bueno. Disparo rápido. Carga rápida. Disparo explosivo. Petardazo. Aumenta el tamaño y la explosión. A ver, espérate. Vamos a tener. Ya vamos a aumentar la escopeta. Aguantan todo el rato. Si la escopeta es la... La origen. Carga rápida. Carga en el instante. Ya está, güey. Ahí nos queda uno. Este me pide tres. Este me pide... Este está bloqueado, ¿no? Sí. Ya. Este cuánto me pide? Tres. Cinco. Tres. Ahí tenemos tres. Perfecto. Vámonos. Veamos, ¿para dónde tenemos que ir ahora? Destruye los nidos, me quedan dos nidos más. ¿Por dónde íbamos bien? Por acá arriba. Ya podíamos conseguir la llave azul. Por este lado. Por aquí no hay ningún secreto. Vamos a seguir avanzando. Vamos a estar acá. Secretos de reunión ahí. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Esta puerta es cerrar la llave azul. Perfecto. Vale. ¿Qué es? Jessica de recursos cobrados. Perfecto. ¿Qué es? Un medkit Puerta cerrada Vamos Y ahora si se abre la puerta Porque ya tenemos la entrada A las puertas azules Secretos por acá No se ven alrededor Vamos a pelear Vamos A ver Vamos a pelear Amedaza de movilidad reducida en un 75% Ya está llenado Amedaza de movilidad reducida en un 72% No se ven alrededor No se ven alrededor ya, perfecto, no me da más tontas ¿dónde seguimos ahora? secretos cercanos nada ya, tampoco por acá acá venimos ¿dónde? allá, habría que ir ahí abajo no sé, venía aquí, no hay que ir para allá no, aquí no un poco, no hay nada por acá ¿por qué suenan como vasos, wean? es el doble fit del comander 5, wean ¿qué onda, wean? ven, ahí está acá salió no, porque ahí está cayendo en guía, puede que se me voy a dar, no vamos ¿dónde mierda hay que ir? a ver, vamos a ir para allá a ver si me queda nada, hasta el momento ya tenemos que ir para acá o para acá el objetivo está aquí hay que ir allá, wean ya, vamos a ir a cachar de acá, aquí está más a la mano aquí, de aquí, vaya esa debe ser la salida, pollo claro, esta debe ser la salida, ya vamos, vamos a adquirir los relatos hay que bajar, wean vamos a ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto debería matarlos con la pistola normal Porque van a estar quitando ahora en esta mierda Bueno ¡Suscríbete al canal! A ver, pa' acá va el lado. Ahí va. Arriba el de moya. Pa' acá va atrás. Ha, ha, ha. Poco va, ¿qué tal de ahí voy, pa' acá? Ya veamos bien el mapa Y aquí está la wea Derechito para acá Estaba medio perdido No se notó ¿Cuántos escopetazos les pegué? Como 5 ¿Por dónde es la wea? ¿Por acá? ¿De dónde está la pasada wea? Se supone que aquí dice que hay una bajada A ver ¿Ya? ¿Puede una pasada ya o no? Aquí No está la wea Me cagaron O debe ser arriba wea Se va por acá Ya y como voy para este lado wea ¿Qué onda? Ahí está el objetivo Ya vamos para allá Ya está la wea La wea es perdida Mi cargando es perdida Y así la wea definitivamente Este no es para no subir Hay que bajar wea Concha tú madre Allá está la mierda wea Me muerito Si me tiro de tan alto Que vamos Vamos wea Tiene que dar otra bajada wea Tiene que dar otra bajada wea La tiramos no más No creo que me muere Vamos a ver Ya vamos a ver Si se ha vuelto no Wea El armador se fue a la mierda Ojo No sé por qué quedaría en la sopa Ya veamos qué más tenemos Vamos a ver Esto es el problema ya ¡Gracias! 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 Menos mal no me caí we' No, no, no. Ya para acá tenemos que salir entonces, me imagino, vamos a ver, para hasta la zona, ya no nos salió también, no, ya va a quedar. ¿Cómo sale esta huella? ¿Cómo sale esta huella? Aquí adentro es como un laberinto, voy a ver. Y aquí está esto, ya para acá en esta huella, subimos. Ya, estamos acá, a ver aquí, ¿qué hay acá? No, no sé, va a ir. Ya, otra salía por allá para arriba, acá, ya, seguimos subiendo y acá hay otra salía. No, 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 no. Ok, estuvimos... Ya está aquí. Ya, no se me queda nada aquí, más o menos que yo no he explorado, bueno, que esta. Me tinca que esta huella es como un secreto del Doom. O sea, un secreto de esos... Después de concierto me gane. Puesto que le sleep koschi y luego ponemos. Aquí hay quien la caga Me cerraron la puerta Vamos a pelearla, weón Vamos a darnos puertecita Para que no nos pillen los weones Y el weón que encuentra en camino Vamos a repartir Mira este chuchito madre, weón Vamos a hacerle un poco de pan A la vez que nos pillen las 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 Pagas Vamos a un poco de pan Vamos a hacerle un poquito Me lo hayan Me llamo ¡Gracias! 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 La va a ser bueno. Ya, por aquí la basamos, me imagino. Pero lo que a mí me tiene cacho es... A ver... ¿Qué nos podemos encontrar acá, eh? Puta, esa zona de allá me dejó picado, bueno. Vamos a investigar y si no nos vamos a encontrar a monarnos, vámonos. Sé que podemos ir. Aprovechamos de recoger las municiones, chiquiaron botas por ahí y toda esa hueá. Como por ejemplo eso, tenemos la motocerra llena. Para acá la hueá. Array, aquí y acá. Estoy casi seguro que es un mapa del Toon clásico, bueno. Vamos a cachar. Aquí, güey. No. Puta, no caché como se abre, güey. Ya, por el que me quiera explicar, güey, como se abren esas puertas, se lo agradezco, güey. Y para no tener una grabación de 20 horas, buscando... Buscando cómo poder abrir esa puerta, se lo agradezco. No caché donde es, güey. No, no se ve nada. Bueno, no, ¿cómo va a pasar por allá? a ver por acá tal vez bueno lo más probable es que como les digo hay que haber algún secreto del doom 1 yo que me lo expliquen y de ahí lo abriré en su momento ahora vámonos voy a empezar el led a ver acá en algún momento estoy por acá o no no vámonos me tendré que conformar con los muñequitos po weón qué triste déjame investigar todas esas weón no 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 los objetos de exploración aparecen en el automapa automáticamente al activar un potenciador la salud se llena al máximo de capacidad me gustaste y vamos a la arma ahora disparo rápido carga el instante, elimina el tiempo de que ya Rafa aumenta la cadencia de disparo de la Rafa esta escopeta la estamos dejando a full vamos autorización olivia pierce alfa 4 0, 2 me ha bloqueado Dr. Hayden está intentando abrir el portal entre nuestro mundo y el de ellos la música de la torre de Babel del Doom 1 está de fondo no podrías haberlo salvado de todos modos ya, pues la voy a abrir el portal de la torre que voy a abrir una cien conectado con nuestro mundo listo listo La torre Argent manualmente desde la superficie. Y al final la hueá nunca salió, hueá. Bueno, al menos sacamos muchos secretos, hueá, ni la hueá más importante es para el arma. Combate bien, hueá, secretos, puta, nos faltó un secreto, hueá, trono de campo ya, esto, celular de Argent, guardias de elite, hueá, bien, 3 poseídos, un bidón, mata a 3 poseídos con un bidón explosivo, pisotón contra la acera, mata a 3 soldados poseídos con ejecución desde arriba, ataque desde arriba, todo un coleccionista. Encuentro coleccionable. Continuar. Ya pues hasta aquí quedaríamos con este episodio número 3 del Doom. ¿Qué haríamos con que Olivia Pierce, líder de la secta de la UAC, está intentando abrir un portal a su dimensión, quiere ayudar a terminar con este mundo? Es otra alma perdida, controlada por el infierno. Olivia ha saturado la Torre Argen utilizando para... Ya. La cuestión es que la buena quiere, puta... Quiere juntar los dos mundos, el mundo del infierno con el de la Tierra, o sea, con Marte en realidad. Dice, Olivia ha saturado la Torre Argen utilizándola para taladrar un agujero en el paisaje infernal y dejar pasar al ejército del infierno. Tienes que desactivar la Torre Argen antes de que llegue a su mundo. Para ello, inutiliza los filtros de energía repartidos por el complejo... No sé cuántito. El comienzo, el fin, hueá. Olivia está usando la Torre para perforar un acceso a su mundo. Desactiva los filtros de inducción de la Torre para evitar que abra el portal. Apaga la Torre Argen. Ya, pues, hasta aquí quedamos entonces y nos veremos en otro episodio de Doom.